Y cambiando de tema, el gobierno no admitirá el uso inadecuado de las unidades de cuidado intensivo UCI y exigió a la red hospitalaria nacional los reportes precisos sobre la disponibilidad de camas y el manejo de los recursos. Por su parte, la Asociación de Hospitales respondió que no se puede generar este tipo de dudas ante el compromiso real del sector salud en el tratamiento de la pandemia. Las quejas apuntan a demoras en la información y a casos de pacientes que no deben estar en estas áreas de los hospitales. No queremos ver de parte de ningún actor en el sector demoras injustificadas o que se estén trasladando pacientes que deberían estar en otro tipo de cuidado a la unidad de cuidado intensivo. La Superintendencia de Salud estará atenta a que se informe oportunamente de la disponibilidad de estos espacios que hoy son esenciales en la lucha contra los efectos del coronavirus. También hemos observado que en algunas instituciones no reportan a los centros reguladores de urgencias las camas que tienen desocupadas. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas le pidió al gobierno señalar con nombre propio los centros de atención que estén cometiendo infracciones para evitar confusión en torno a lo que se consideró supuestos manejos inadecuados. Rechazamos cualquier práctica que atente contra la salud de los pacientes y no respete los fundamentales de la atención médica. El Ministerio de Salud registra 6.364 unidades de cuidado intensivo disponibles en el país y el objetivo es que más de la mitad estén listas para atender pacientes de COVID-19.